Si nosotros condenamos esas acciones, porque no fue agresión, sino intentos de secuestro, que gracias a Dios la policía intervino, y nosotros como colegio, yo como presidente, voy a apoyar enérgicamente, estaré con Gerson Lizardo en todos los actos del procedimiento, porque en mi gestión yo no permito que a ningún abogado se le maltrate, y más aún, se le intente quitar la vida. Eso no se puede permitir que a un abogado, una persona que no se encuentre aludido en su ejercicio, tome acciones tendentes a quitarle la vida. Eso no podemos permitirlo, ni a un abogado, ni a nadie. Es lamentable que esos ciudadanos se prestaran para tales fines. ¿Qué pedirle a las autoridades entonces, presidente? Al Ministerio Público que investigue, y a los jueces saben que tienen que aplicar justicia, y la justicia en este caso, en el inicio del proceso, es prisión preventiva para esas personas, y solicitud de arresto para los dos que se encuentran en rebeldía. Gracias por ver el video.